Las 10 Misteriosas Criaturas Gigantes Captadas por la Cámara El planeta Tierra alberga muchos misterios impresionantes, y no sabemos qué monstruos o criaturas gigantescas acechan en los oscuros bosques o en las profundidades del océano. No es fácil creer que esas cosas existen hasta que son captadas en video. Desde un cocodrilo gigante que se esconde en las alcantarillas, hasta una araña que se arrastra por un edificio. Te quedarás boquiabierto con estas 10 misteriosas criaturas gigantescas captadas por las cámaras. Pero no puedo explicar el número 1. Es increíble y tienes que seguir mirando para verlo por ti mismo. Así que vamos. Número 10. Cocodrilo de alcantarilla Ahora bien, no es raro ver a un cocodrilo o a un caimán cruzando un campo de golf, pero lo último que esperas es un cocodrilo gigante en tu alcantarilla. Eso sería una llamada de atención más grande que tu café de la mañana. ¿No me crees? Pregúntale a Lois Camacho, un residente de Apopka, Florida. Porque eso es exactamente lo que le ocurrió una mañana cuando fue a comprobar qué era lo que provocaba el siseo que salía de su alcantarilla. Cuando se asomó al interior, allí lo miraba un monstruoso cocodrilo con la boca bien abierta. Esa es una visión que haría que cualquiera se quedara helado en el sitio. Y Camacho comprobó lo ruidoso que era el cocodrilo y que probablemente le estaba advirtiendo que mantuviera la distancia. También había una pelota verde cerca del cocodrilo que podría haber perdido un niño. Más tarde vinieron las autoridades y se llevaron al cocodrilo. Número 9. Dragón visto en China Un cocodrilo gigante sorprenderá a muchos. Pero, ¿qué harías si vieras un dragón volando por el cielo? Bueno, podrías alucinar o cumplir uno de tus sueños después de ver Juego de Tronos. Pero unos estudiantes chinos que salían de una biblioteca en China estaban muy cuerdos cuando vieron algo extraño. Los estudiantes vieron algo volando en el cielo y muchos pensaron que era un avistamiento de un ovni. Pero fue la forma, el contorno escamoso y las grandes alas lo que les dejó la boca abierta. Parecía ser un dragón de color rojo de 10 metros de largo que volaba irradiando luz y que desapareció en el vacío. Queda por ver la autenticidad de estos videos, así que pedimos que juzgues por ti mismo. Sin embargo, sería bueno saber que estas criaturas míticas todavía existen, aunque espero que sean amistosas o todos estaremos perdidos. 8. Monstruo flotante en el océano Internet es uno de los lugares más mágicos donde hemos visto cosas que nunca creímos posible. Uno de esos ejemplos es la misteriosa criatura que parece un monstruo marino esponjoso captado por la cámara a 1,524 metros en las profundidades del mar, cerca de una plataforma petrolífera en el Golfo de México. La grabación de video muestra lo que parece ser una mancha gris verdosa cubierta por una piel que parecía una malla de alambre. No tenía ojos ni tentáculos, y quién sabe si era una mancha alienígena, como la que se ve en la película Evolution. No podía tratarse de una bolsa de plástico, aunque nuestros océanos se están ahogando con ella, pero sí que parecía una criatura siniestra y aterradora. Dos años después, los científicos que investigaban la zona confirmaron que se trataba de una medusa placentaria más grande de lo habitual. Número 7. Pie grande australiano. La leyenda de pie grande no es precisamente un mito, y en países como Canadá donde se llama Sasquatch, la gente ha informado de avistamientos de pie grande durante siglos. La prueba de la existencia de pie grande fue grabada por la cámara de una mujer llamada Viola, que caminaba por el bosque de Australia. Viola se sorprendió al ver una criatura gigantesca parecida a un simio, y a menos que fuera el atreso de King Kong que se escapó de un plató de cine, no podía ser un gorila. El primate parecía estar revisando las rocas en busca de comida. El video no es concluyente y, por supuesto, tiene una resolución ligeramente baja. Pero no se puede confundir el tamaño de la criatura y, por suerte, Viola no atrajo su atención o habríamos tenido una escena de King Kong en la vida real. Pero mientras que algunos pueden encontrar este video cuestionable, no se puede negar la evidencia encontrada. Número 6. EL EJÉRCITO INDIO ENCUENTRA AL YETI En una asombrosa e increíble revelación en 2019, el ejército indio tuiteó cómo había encontrado pruebas del abominable hombre de las nieves o el famoso Yeti del Himalaya. Ahora para los lugareños, la leyenda del Yeti no es ficticia y ha habido muchos relatos de su avistamiento. Pero esta fue la primera vez que una autoridad oficial hizo tal afirmación, incluso revelando las huellas gigantes del gigantesco Yeti. La cuenta de Twitter del ejército tiene más de 6 millones de seguidores y es fácil imaginar la reacción que causó. El ejército tuiteó, misteriosas huellas de la mítica bestia Yeti en el campo base de Macalow. Incluso publicaron fotos de soldados tomando medidas de las gigantescas huellas. Muchos podrían suponer que eran falsas. Pero, ¿por qué un disciplinado regimiento del ejército conocido por su actitud de no hacer nada en sus fronteras, se ocuparía de una tarea tan frívola, a menos que no pensara que fuera real? Anaconda gigante Si el Yeti no te ha impresionado, esto te dejará boquiabierto. ¿Has visto una anaconda tan grande? Esta serpiente gigante fue encontrada por unos trabajadores de la construcción en Brasil cuando excavaban y demolían una obra. Es posible que la serpiente muriera en la explosión, lo cual es muy desastroso porque, de haber vivido, habría sido un espécimen de récord. La anaconda parecía más bien una titanoboa antigua, lo que habría sido un descubrimiento fantástico. Pero no fue así. El monstruo reptil pesaba unos 400 kilos y fue cargado en uno de los camiones de la construcción, donde se necesitó una grúa para levantar a la serpiente. La noticia de la anaconda gigante se convirtió en una sensación viral y muchos se preguntaron ¿Qué habría pasado si esa serpiente se hubiera escapado? Habría sido una repetición en la vida real de la película Anaconda y habría sido un espectáculo espeluznante. Muchos se horrorizaron ante la matanza de este magnífico reptil, demostrando la despreocupación del hombre por el medio ambiente y el hábitat de los animales. 4. El dinosaurio de Jacksonville Todos sabemos que los dinosaurios se extinguieron hace mucho tiempo, pero ¿qué pasaría si por casualidad uno o dos sobrevivieran y se adaptaran al entorno actual? ¿No sería fantástico? Los habitantes de Jacksonville, Florida, han informado que han visto una gran criatura caminando por la noche. Durante un evento cubierto por un reportero, la gente se asustó por algo que vio al otro lado de una valla cercana. Cuando la cámara enfocó lo que parecía una gran obra de construcción, captó la imagen borrosa de algo gigantesco en movimiento. Ahora, no sabemos si este video fue subido para promover una atracción de dinosaurios en el zoológico local, pero con los increíbles descubrimientos que se hacen cada día, ¿quién sabe lo que es posible y lo que no? Número 3. Calamar gigante Entre todos los increíbles descubrimientos de criaturas gigantes del planeta, nada podría ser más auténtico, genuino y fantástico que el esquivo calamar gigante. Durante años se creyó que el calamar gigante existía en las profundidades de los océanos, pero los científicos nunca tuvieron la suerte de localizar o descubrir uno. Un equipo de oceanógrafos y biólogos marinos, la doctora Eddie Winder, el doctor Soak Johnson y el doctor Nathan Robinson, finalmente tuvieron suerte y grabaron en video a la gigantesca criatura encontrada frente a la costa de Alabama. Se convirtió en un video importante para los científicos marinos de todo el mundo. Este asombroso espécimen medía casi 13 metros. Cuando se pesó, se encontró que pesaba más de 100 kilogramos. Número 2. Avistamiento de una cabeza de sirena en Australia Los avistamientos de cabeza de sirena en todo el mundo han dejado a muchos en un dilema preguntándose, ¿qué son exactamente estas criaturas y de dónde vienen? Ahora se sabe que la cabeza de sirena era un monstruo humanoide ficticio creado en 2018 por un artista canadiense llamado Trevor Henderson. Como entidad sobrenatural, era bastante imponente y medía 12 metros. Pero confundiendo la realidad con la ficción, los avistamientos de videos de monstruos grabados que parecían extraterrestres pronto fueron etiquetados como monstruos de cabeza de sirena. Y aquí está una de esas criaturas captadas por la cámara. En mi opinión, esto parece muy espeluznante y paranormal, pero nos gustaría informarte que esto no está verificado. Si esto es real, entonces es bastante espeluznante y uno se pregunta, ¿de dónde vino exactamente? ¿Qué opinas? Si padeces aracnofobia, te sugerimos que tomes a alguien de la mano mientras ves nuestro número 1. Número 1. Araña gigante en Rusia. Ver a Godzilla pisoteando edificios es aterrador. ¿Pero qué harías al ver una araña gigante como Aragog de Harry Potter trepando por un edificio? Es suficiente para que cada uno de los inquilinos se desmaye de terror. Esta increíble y aterradora escena fue supuestamente filmada por un tal Mitri Kativ de Samara, Rusia. De hecho, ha conseguido 2 millones de visitas en internet y muchos pensaron que era auténtica. Pero el asunto es el siguiente. Kativ, diseñador gráfico, reveló más tarde cómo había creado el monstruo y lo superpuso en el clip de un edificio, haciendo que pareciera que lo había filmado con su teléfono móvil. Bueno, cuando la gente se aburre, hace cosas así. Pero entonces, imagínate cuántos habrán sufrido de nervios al verlo. ¿Acaso no era una atracción terrorífica? ¿Cuál de estos videos crees que fue realmente espectacular y espeluznante? ¿Fue la cabeza de la sirena, aunque no sabemos qué tan real era, o fue pie grande? Dinos en los comentarios y no olvides suscribirte a este canal.